Vamos a hablar acerca también de la presentación del libro Varón más Mujer, Complementariedad, escrito por la doctora Patricia de Bellew, a quien tengo en línea. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Patricia, encantada. Igualmente, Patri, la verdad es que es un tema que ha desprendido un montón de reflexiones, nosotros lo empezamos a postear en las redes, lo empezamos a charlar entre amigas y dijimos ¿en qué parte nos equivocamos o por qué no lo empezamos a hacer esto desde antes? Me parece que es muy beneficioso. Contanos un poquito de qué se trata el libro y además si vamos bien encaminadas. Sí, yo creo que sí, justamente las mujeres somos grandes agentes de cambio, precisamente porque nos estamos incorporando al mundo del trabajo, un ámbito donde históricamente fue ocupado solo por varones y eso hizo que ellos establecieran las reglas de juego. Y bueno, lo que explico en el libro es precisamente cómo se fue dando ese proceso. O sea, estamos justamente en un cambio de paradigma, antes el varón salía a trabajar fuera de casa y la mujer se quedaba cuidando a los hijos. Ahora, tanto varones como mujeres nos planteamos un trabajo fuera de casa y nos planteamos el proyecto familiar, ¿no? Y entonces eso habla precisamente de un nuevo cambio de paradigma a la hora de organizarnos, a la hora de estar más tiempo en la casa, porque si antes estaba todo el día la mujer, evidentemente ahora hay que organizarse de diferente manera, ¿no? La mujer cuando llegó a ese mundo del trabajo, la primera estrategia que se le ocurrió hacer, porque obviamente no encontró otra, fue acoplarse al sistema del varón y en muchos casos terminó imitando un liderazgo, una manera de ser que le resulta totalmente postiza, porque deja de ser ella misma, ¿no? Y después de esa experiencia de la cual muchas a la vuelta de los años se arrepienten, justamente porque por esa decisión postergaron a nivel personal, a nivel familiar, decisiones importantes, ¿no? Como pudo haber sido la maternidad, estar más presente en la vida de sus hijos y demás. Por eso mismo, ahora mismo estamos como replanteándonos ese modelo que, ya digo, fue la primera estrategia para llegar a ese mundo pensado por varones, pero que a la larga, ya digo, los dos salieron perdiendo, ¿no? Sobre todo porque la mujer no pudo aportar desde su femineidad a ese mundo del trabajo y, por otro lado, porque resignó, pagó un precio muy alto, dejando de ser ella misma y descuidando en algún sentido también la dedicación a su familia. Bueno, la respuesta que tenemos ahora de la complementariedad es descubrir, tanto varones como mujeres, cómo podemos hacer para trabajar juntos, aprovechando precisamente la complementariedad que tenemos, ¿sí? En el libro está explicado que hombres y mujeres somos iguales y eso yo creo que no necesita mucha demostración, aunque en el mundo del trabajo, hay que decirlo, sigamos las mujeres sufriendo discriminación salarial, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo en la igualdad, pero después a la hora de retribuir el tiempo, el esfuerzo, las responsabilidades, son estudios que muestro en el libro, globales, regionales, o sea, no es un fenómeno solo de Argentina, las mujeres ahí salimos todavía perdiendo, o sea, igualdad en ese campo, por ejemplo, todavía no hay, ¿no? Pero bueno, supuesta la igualdad, que en teoría estamos todos de acuerdo, hay que tener claras cuáles son nuestras diferencias, que también son evidentes, nada más vernos, evidentemente somos distintos, pero lo bueno de esas diferencias es que son complementarias, ¿no? O sea, que las mejores decisiones, tanto en casa como en el trabajo, las tomamos cuando cada uno aporta esa diferencia, que potencia la capacidad que tiene el otro de ver el mundo de otra manera, y que cuando deciden juntos, para una mujer, insisto, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, consiguen mejores resultados. Bueno, yo creo que también este es el resultado de una lucha muy aguerrida que se viene dando desde hace muchos años, donde la mujer necesitaba encontrar su lugar, el hombre necesitaba también hacerse valer para que la mujer, de alguna manera, no lo sobrepase, una lucha quizá muy feminista, no muy feminina, y que a prueba y error se fue, nos fuimos dando cuenta entre todos que justamente el camino es la complementariedad para poder llegar al éxito, como vos decías, tanto en el hogar como en el trabajo. Exactamente, porque justamente el hecho que la mujer haya llegado al mundo del trabajo le abre también al varón una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? En el trabajo, por de pronto, ¿no? Además, no hay que olvidar que si uno piensa en términos de negocio, el 80% de las decisiones de compra está en manos de las mujeres, somos nosotras las que habitualmente vamos a la góndola y terminamos eligiendo, aunque a veces muchos maridos se ocupan de las compras, pero van con una lista que preparó seguro su mujer, ¿no? Con lo cual, está bueno que el ámbito del trabajo no solo nos tenga en cuenta como consumidoras y decida por nosotros a la hora de decir qué packaging o qué colores o qué frasco o qué modelo de envase le hacemos a los productos, sino que incorpore nuestra mirada ya en el mismo proceso, ¿no? Porque después, en definitiva, lo terminaremos comprando. Exactamente. Bueno, y además también el hombre ha podido aprender de algunas actitudes y algunos beneficios que ha recibido la mujer dentro del ámbito laboral. No nos podemos olvidar que los días por maternidad y los días por paternidad han sido también, de alguna manera, convenidos entre hombres y mujeres. La mujer determina que necesita también al varón para poder criar a su hijo en los primeros días de su vida. Bueno, más allá de que sea a lo largo de toda la vida de los chicos, ¿no es cierto? Me parece que es importante que también se pueda ver desde este lugar el beneficio que el hombre puede recibir complementándose con la mujer. Sí, totalmente. De hecho, mira, cuando fue la presentación teníamos a Conrado Stoll, que es el marido de Clarisa, que es también autora del libro. Y Conrado contaba que cuando él fue, él tuvo a su primera hija, que ya es una chica que está en primer año de la universidad, él era el único varón, papá, que estuvo en la adaptación del jardín de su hija, hace 15 años atrás, 16 años atrás, ¿no? Estaba también coordinando la mesa un periodista de la revista Apertura, José del Río, y él decía que estaba ahora mismo en proceso de adaptación de su hijita de dos años, y la mitad eran papás y la mitad eran mamás, ¿no? Y lo pongo como ejemplo porque justo salió a partir de la reflexión sobre este libro, como en poco tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de 10, 15 años, lo que antes era un rol, una típica tarea de la mamá que se ocupaba en la adaptación, ahora es compartida, y también era muy lindo escuchar a estos varones, como ellos también disfrutaban de ese espacio, de ese tiempo, de llevar a su hija hasta el jardín, de conocer a sus compañeritos, de conocer a la maestra, ¿no? Que antes era, ya digo, impensado, porque lo hacía todo la mujer, ¿no? Por eso me parece que salimos ganando tanto varones como mujeres, porque el varón también redescubre a partir de estar la mujer trabajando afuera, que él tiene que también hacerse más cargo de los hijos, que él tiene que estar más presente, y efectivamente esto lo trasladan al mundo del trabajo, y como bien decías, algunos beneficios que históricamente se pensaron también desde las leces para favorecer a las madres, como puede ser las licencias, como puede ser todo el tema de la lactancia, el acompañamiento en el inicio de clases, ahora son prácticas o medidas extendidas también para los varones. Y eso es mérito, yo creo, de las mujeres que llegaron al mundo del trabajo y son agentes de cambio, y que tienen esa gran responsabilidad, porque ellas lo tienen bien claro, de redescubrirles a los varones también ese ámbito familiar que los necesita. Perfecto. Tomándome de esa última frase, quiero preguntarte lo siguiente, ¿la mujer está preparada para otorgarle, o no sé si está bien utilizada la palabra, pero para generar la complementariedad en el hombre? A veces esta imagen de la mujer todo lo puede, de la mujer maravilla, no le da espacio al hombre para poder generar también su acción dentro de lo que es el hogar o dentro de lo que es el mismo trabajo, no le permite inclusive que muchas veces opine acerca de su gestión laboral. Sí, exactamente. Yo creo que a la chica 10 hay que matarla. Creo que las mujeres en eso nos entra un poco la vanidad y la pretensión de ser la mejor esposa, la mejor madre, la mejor profesional, la mejor nuera, la mejor todo, y evidentemente encima queremos estar monas, en línea, y con la última pilcha a la moda, y entonces, bueno, evidentemente en algún punto esa chica 10 se quiebra. Entonces, me parece que ahí tenemos un gran desafío de las mujeres que es facilitarle al varón que él también puede y aunque al principio lo haga mal, sobre todo en cuestiones que tengan que ver con el cuidado del bebé, de los chicos, que uno diría, yo seguro que lo hago mejor, tenemos que dejar que ellos tengan ese espacio, aunque se equivoquen, tienen que aprender, tienen que disfrutar, tienen que ellos mismos darse cuenta cómo acomodar un bebé, aunque yo insisto, a veces hay que soltarse un poco y tomar nosotras un rol un poco más secundario y no pretender que nosotras lo hacemos bien, lo hacemos mejor, no entendiste, tengo que explicar de vuelta, no. Hay que dejarlos, ya aprenderán, con el primer hijo será de una manera, con el cuarto será de otra, pero evidentemente creo yo que ahí tenemos nosotras una oportunidad enorme de no querer pretender estar en todo y que todo nos salga de diez, porque evidentemente en algún punto eso se quiebra, el estrés nos pega más a las mujeres que a los varones, esto también está estudiado, está dicho también en el libro, y esto tiene que ver porque la mujer es más multitasking, tenemos esa habilidad, esa capacidad de hacer varias cosas a la vez y eso es muy bueno y es lo que nos permite estar en la oficina pensando en que salimos de ahí, tenemos que pasar por la tintorería, no me tengo que olvidar del cumpleaños y de la fiestita, pero a la vez esa multifuncionalidad, si no la sabemos administrar bien, y dentro de administrar bien está esto de saber manejar las exigencias, nos puede patear un poco en contra, y por eso a veces se nos puede ver un poco estresadas, un poco superadas, a veces podemos adoptar un rol de víctima, de que nos llenamos y hacemos todo y nadie se ocupa, y a lo mejor es culpa nuestra de no haber generado esos espacios para que otros nos ayuden, y por eso es tan importante contar con el apoyo del marido, de los hijos, de la familia extendida, porque en el fondo, voy a insistir, no nos podemos crear supermujeres porque de hecho no lo somos. Exactamente, y además se nos vuelve en contra, qué lindo poder descansar también en el otro, saber que alguien nos puede dar una mano, confiar en que el otro también lo puede hacer bien, eso también te genera una tranquilidad especial, donde vos también podés desarrollarte dentro de tu ámbito, no tener la cabeza fraccionada en 80 pensamientos, a ver si la comida está bien, a ver si los chicos están bien en el colegio, cómo se fue tu marido, si con la ropa planchada o no, me parece que está bueno poder delegar, esto es lo importante, el poder confiar en quienes tenemos al lado, y poder complementarnos, valga la redundancia, con el título del libro, ¿no? Sí, totalmente. Y sumándote a tu idea, me parece que las mujeres tenemos que revalorizar mucho la ayuda que recibimos en casa. Si todas podemos salir a trabajar, es porque en esta sociedad, gracias a Dios, hay muchas mujeres que trabajan en nuestras casas, ayudándonos en las tareas del hogar, que nos facilitan tanto, evidentemente, el poder estar fuera. Pero también creo yo, tenemos ahí toda una asignatura pendiente, que es valorizar cada vez más esos esfuerzos de esas personas que nos ayudan a construir hogar, ¿no? Aunque evidentemente cada una es muy dueña de su casa y muy dueña de su propia familia, y ahí somos totalmente insustituibles. La realidad es que si podemos llegar a todo y tenemos que delegar, y una de las cosas que delegamos con frecuencia es el trabajo del hogar, pero aunque tengamos en casa personas que nos ayudan a hacerlo, no podemos delegar ese trabajo como se delega una unidad de negocios en empresas, ¿no? O sea, porque son cosas que uno delega, pero siguen siendo muy propias, ¿no? Y por eso te decía, me parece que nos tenemos que dejar ayudar y contamos con esa ayuda, que valoramos tanto, otros países del primer mundo no la tienen y se echan falta, precisamente porque hace mucho a la construcción de un hogar el tener las cosas en casa en orden a tiempo, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad es que el concepto de hogar tiene que ver pura y exclusivamente con esto, ¿no? Con la contención, con el respeto que hay dentro de cada tarea que hace cada uno de los miembros de la familia, hasta inclusive ese miembro de la familia que nosotros adoptamos, que es la señora que nos ayuda, que colabora, que está con nosotros como una persona más, como un integrante más, a quien tenemos que respetar y a quien también tenemos que brindarle los mismos beneficios que queremos que nos brinden a nosotros. Vos, la verdad es que lo hemos comentado fuera de micrófono, muchas mujeres, hablamos de lo preciado que es para nosotros el trabajo que hace la señora que viene a casa, la señora que se queda con los chicos, menos mal que no me falta Ana, Juana, Susana, gracias a Dios que ella existe, pero la verdad es que a la hora de corresponderle este beneficio que a nosotros nos hace también, muchas veces nos quedamos cortos. Así que la verdad es que también está bueno poder revalorizar el trabajo de cada una de estas personas que está con nosotros y que colabora para que nosotras como mujeres y nuestros maridos como hombres puedan desarrollarse en materia profesional fuera de la casa, fuera del hogar y también tener esa confianza que uno le delega a una persona con estas características la vida de sus hijos porque a veces muchas horas pasan con nuestros hijos y realmente lo hacen con mucho amor sabiendo que en algunas oportunidades estas mismas mujeres tienen hijos en otros países y no pueden estar con ellos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Patri, la verdad es que me quedaría conversando contigo toda la mañana, es un tema que realmente me apasiona, el libro se llama Varón más Mujer Complementariedad, está escrito por la doctora Patricia de Belliú y como ella nos decía, con la colaboración de la licenciada Clarice Stoll, es muy recomendable de la editorial LID, yo realmente, bueno, como vos sabés, yo soy una fanática de estos temas, pero me parece que tenemos que profundizar, que tenemos que reflexionar, que tenemos que interiorizarnos, porque realmente es la base de toda sociedad tener una buena relación entre hombres y mujeres y tener una buena base de familia, así que realmente lo recomiendo y seguramente estaremos charlando en otra oportunidad, Patri. Seguro, bueno, Patricia, no solo sos una fanática de estos temas, sino que sos una gran aliada, la verdad que necesitamos que los medios se hagan eco de estas iniciativas, precisamente porque estamos, como decíamos, generando un cambio en el cual lo bueno es que todos somos protagonistas. Y yo quiero ser protagonista de este cambio. Te mando un beso muy grande. Muchísimas gracias. Que tengas lindo día. Hasta luego. Estábamos hablando con la doctora Patricia de Belliú. Ella es directora ejecutiva del Centro Conciliación, Familia y Empresa del IAE. La verdad es que si vos no conoces un poquito la temática, yo te recomiendo que te interiorices, que te introduzcas, que te nutras un poco acerca de lo que hoy estuvimos hablando con Patricia, de lo que es la empresa familiarmente responsable, porque la verdad es que cuando conozcas algunos de estos datos, cuando conozcas las características, cuando empieces a darte cuenta que son realmente los temas que vos charlas en tu casa, que charlas con tus amigos, que realmente querés estar bien dentro de un ámbito laboral, que tenés ganas de tener buenas relaciones dentro de tu empresa, que tenés ganas de empezar a generar otro tipo de sinergias dentro de tu familia, que querés empezar a revalorizar todo lo que tiene que ver con ese calor de hogar, donde uno tiene que estar resguardado, tiene que poder estar contenido, donde ahí se hace la base, esa es realmente la base de las personas que luego vamos a estar formando otros ideales dentro de la misma sociedad, que vamos a generar acciones y que vamos a reclamar lo que realmente uno quiere como sociedad, conciliación, inserción, bueno, todas estas cuestiones que realmente son tan importantes, es la base, yo te digo, varón más mujer, complementariedad, el libro de la editorial LID, te lo recomiendo, léelo y vas a ver que seguramente en algún momento nos vamos a cruzar por Facebook o por Twitter para tener alguna reflexión juntos.